¡Así vamos! Con Georgia Producciones de Medios Mares Toka, Toka, Rayumaki, Maxucha, Ipancha, Ipancha, Ipancha Unyacha, tam apa, tam puchkan, unyacha, tam kutmi, tam puchkan, man, man, man Los achantitara, ay, tam, ay, tam, ay, tam, los achantitara Sui, ay, cu, ay, astra, sui, ay, cu, ay, sui, ay, cu, ay, cu, ay, may, su, chal, ay Los achantitara, chacica, pu, ay, cu, 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 ay Elena Guerrera Todos los hermanos y mamán Guerrera Chayna, chayna, chunda, pam, pus, reiki Chayna, chayna, ay, sa, pam, pus, reiki Chulya, patta, sirras, voska, chaywa Tark, cutica, arm, ay la, su, chaywa онецhn Tuyta, mu, ay, yau, and kawiki Tuyta, m, ay, ay, mi, ay, 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 qayika Tum, man, tay, tang, man, ting, gata, punaima Apu, 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 im, ung, tumbi, gay, papu Seguimos recorriendo Corajumarca, Guaracaxa, Pomacocha, Caruanca, Zahorana, Puntay ¡Vamos Elsa Mendoza! ¡Vamos Elsa Mendoza! Pablo Balboa, Pepe Balboa y Semilla Leonor por Caruango